Gracias por continuar en sintonía con Jugando Pelota Dura y estamos junto a Débora Martorell. Muy buenas noches, Débora. Buenas noches, Margarita. Gracias por estar aquí. Es la persona que ha estado acompañando al país desde que se avistó este cambio, ¿verdad?, en las condiciones del clima. ¿Cuánto nos ha afectado esta vaguada? Pues mira, ha afectado bastante esta vaguada. Desde la semana pasada estábamos anticipando que íbamos a tener una semana bien difícil, pero esta vaguada ha permanecido estacionaria. Eso lo hace peor y eso añade la onda que está pasando al sur, que añade más humedad, interactuando con esta vaguada y por eso es que se mantiene esta producción constante de lluvia. De hecho, tenemos en pantalla aquí, Débora, quizás tú puedas compartir con los amigos televidentes lo que estás viendo. Así es, mira, están viendo ahí la imagen del radar, es la secuencia del radar de las últimas tres horas. Y lo que ven en colores, añadí en este mapa los pueblos que están todavía bajo aviso de inundaciones. En lo rojo. En lo rojo. Muy bien. Avisos que tenemos inundaciones que están ocurriendo en estos momentos en los pueblos que están bajo aviso. Estamos hablando de decenas de pueblos. Sí, sí, estamos viendo prácticamente la mitad este que se encuentra hasta las ocho de la noche. No se suponía que esa alerta de inundaciones era hasta dentro de 40 minutos, era hasta hoy hasta las ocho de la noche. Exacto. La vigilancia. La vigilancia de inundaciones era hasta, como tú dices, era hasta las ocho de la noche. Sin embargo, fue extendida esta vigilancia de inundaciones hasta mañana en la noche. Porque no solamente se espera más lluvia, tal vez no tanto como la que tuvimos hoy, pero con poca lluvia que caiga es más que suficiente. Porque ese terreno está saturado. Exacto. Te defiona. Oye. Pregunto, Alex, disculpa, pregunto, ¿se espera que esta lluvia continúe por días y días? Si vamos a tener este episodio. Porque yo pensé que era hasta mañana viernes. No podemos decir que hasta mañana viernes se va a colar algo de aire seco de vez en cuando. Vamos a tener periodos tranquilos y también vamos a tener periodos en los que vamos a estar recibiendo lluvia y que se van a desarrollar aguaceros. Pero esa onda que está al sur de nosotros va a tener un movimiento un poco más hacia el norte y eso podría arrastrar más humedad del domingo al lunes. Uy, esto sigue. Esa imagen que tenemos en pantalla. Es la imagen del satélite. En esa imagen, ustedes ven, esa vaguada está al norte, se está moviendo hacia el norte, pero está en la posición en la que está ubicada, lo que hace que está alargada hacia nuestra región y eso añade toda esa inestabilidad. Pero poco a poco ya se va a ir moviendo, vamos a ver una mejoría, pero luego la humedad de la onda es la que podría provocar nuestra onda. Débora, hemos visto derrumbes, puentes colapsando y no ha sido tanta lluvia. O sea, ¿no fue suficiente el periodo desde Fiona hasta estas inclemencias del tiempo como para que el terreno recuperara? No, no ha sido suficiente porque desde Fiona también hemos visto el paso de otras vaguadas que han provocado tardes bien complicadas, especialmente esas lluvias de las tardes en el interior, en el oeste y suroeste. Y eso ha mantenido los terrenos todavía saturados en algunos sectores. Déjame entrar vía Skype al alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales. ¿Nos escucha, alcalde? Sí, saludo. Buenas noches a todos. Saludos. A los amigos que los vencían. Muy buenas noches, agradecida. Le pregunto, háblenos un poquito, ¿verdad?, de la situación actual en este momento en su municipio. Bueno, pues mira, hemos sufrido bastante por estas lluvias. Hemos tenido no solamente, ¿verdad?, inundaciones en algunos lugares que ha incluido, que se le ha metido agua a algunas residencias, sino que por las lluvias se han afectado muchos puentes en Cabo Rojo. Ya socavados que se han roto, otros que estaban afectados, pues se volvieron a, se agrandó el efecto que tenía de daño. Bueno, tenemos en Cabo Rojo la preocupación de la quebrada Mendoza, que es la que voltea al pueblo de Cabo Rojo, que durante Fiora el muro de contención colapsó. Parte de él y parte está en el aire. Y es una preocupación porque si hay más inundaciones, si hay más lluvias, perdón, las inundaciones pueden ser fuertes en nuestro pueblo. Como han ocurrido hoy, unas pequeñas pueden hacer gigantescas. Y también han ocurrido deslizamientos de terreno en algunos lugares, siendo el último, un deslizamiento de terreno en la cajetera 310, que es el centro de las quebradas, donde un peñón gigante cayó en el medio de la carretera y gracias a Dios no hubo ningún accidentado. Pero estamos diciendo, lo que ustedes hablan allí, los terrenos están saturados y cualquier lluvia que caiga por un rato largo, ya el cauce de la quebrada Mendoza llega a mitad. Qué peligro. Alex, tiene una pregunta para usted, alcalde. En el caso de Cabo Rojo, buenas noches, alcalde. En el caso de Cabo Rojo, esto ha tenido algún efecto en el servicio energético, en Cabo Rojo. Sí, sí, hemos tenido, se nos ha afectado el servicio energético en estos momentos que hablamos. Hay varias urbanizaciones y varios lugares que han estado sin luz, ¿verdad? Hemos estado en contacto, sé que Luma está en estos momentos en algunos lugares, pero sí hemos sido afectados con la luz. Vámonos de un, gracias alcalde, vámonos de un extremo, ¿verdad? Del oeste al este de la isla. Vámonos allá a Bucoa con el alcalde Rafael Zurillo. Nos escucha, alcalde. Saludos, saludos, buenas noches a todos. Saludos, muy buenas noches. Sé que la conexión es muy mala, por eso es que estamos haciendo la llamada telefónica, pero para tener el insumo suyo, cuéntenos, que hemos estado escuchando aquí, colapsaron puentes, deslizamientos, hay gente que está, ¿verdad?, prácticamente incomunicada, cuéntenos. Bueno, de todo eso hemos tenido que enfrentar nosotros durante este día, anoche, a eso de las tres de la noche, hubo un puente, la cajetera 920, exactamente en el kilómetro 7.9, un puente que tiene de construcción más de 40 años, ese puente colapsó en su totalidad, era algo que no teníamos previsto que pudiera pasar con ese puente. Igual, en la cajetera número 3, lo que se conoce es el sector La Pica, se colapsaron dos carriles, hubo que cerrar la carretera, esa vía de acceso, un sinnúmero de deslizamientos de terrenos también que tenemos en caminos municipales. Y lo que había hablado yo precisamente en el programa de ustedes, de que yo creo que ningún pueblo en Puerto Rico está preparado para esto, porque todavía estamos en el proceso de recuperación de María, ahora tenemos la complicación de puentes que se vieron afectados, y ahora están con... Claro que sí, lo entiendo y le agradezco muchísimo que se haya comunicado con nosotros para que la gente tenga una idea de lo que se vive en el país en este momento. Vamos de inmediato con el alcalde de Maunabo, Ángel Lafuente. Alcalde, ¿me escucha? Sí, le escucho, saludos. Saludos, buenas noches, hábleme de su municipio. Bueno, en Maunabo, alrededor de seis pulgadas que han caído desde la noche de ayer y durante el día de hoy, nosotros... El río salió de su causa, el río Maunabo, salió una quebrada también de su causa durante la noche de ayer. Nosotros ya hemos enviado a sus contratistas para que atendiera esta situación y poder evitar que esto siga sucediendo. Tenemos un sinnúmero de deslizamientos en las diferentes comunidades, tenemos preocupación ya con el paso de una campeona. Hay carreteras que se vieron afectadas, se han agravado con esta lluvia. Hay una comunidad que es Matulla, la carretera 759, en el sector Los Tres Puntos, si esta carretera colasa, yo tengo que ir al pueblo de Yabucoa o de Patilla para poder llegar a atender a... Qué bueno, es importante, ¿el gobierno estatal ha tenido alguna llamada para usted? ¿Alguna reacción? Bueno, durante el día de hoy no, pero sí... ¿Y ayer? Tampoco. Bueno, pues se están enterando, estoy segura que se están enterando con nosotros, alcalde, así que vamos a dejar, ¿verdad?, este momentito agradeciéndole a usted que estuviera con nosotros, deseándole la mejor de las suertes. Vamos entonces... Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Vamos a que Débora ya nos diga qué podemos esperar. Esto puede seguir. Así, lo que escucha de los alcaldes es cierto, el río Guayanés, el río Fajardo, el río Maunabo, el río Blanco, están en niveles altos, por eso se ha visto inundaciones hasta las 8 de la noche en Polos del Este. Y esto va a seguir. En Patillas también. Esto puede seguir esta noche, mira las lluvias que tenemos en aguas del Mar Caribe, que todavía el viento puede arrastrar, no podemos descartar esas lluvias. Y el río Guanají, Boca, Borrojo, Hormigueros y Mayagüez. Y la lluvia puede seguir, quizás con menos intensidad, pero hasta domingo o lunes. De hecho, vamos a tener como una tregua entre el sábado y el domingo, pero no va a durar mucho, hay bastante humedad, en la tarde van a tener lluvias, pero preocupa la onda y es humedad que puede arrastrar entre domingo y lunes. Y mañana sería tan significativo como para decirle a la gente no vaya a trabajar o no vaya a la escuela, porque llevamos dos días en que los mandamos para la escuela y a mitad de ahí dice pues vete para tu casa. Pero me parece bien preocupante que a última hora decidan decirle que cuando la gente está trabajando tienen que salir a buscar a sus hijos. ¿Cuál sería tu recomendación? A mediodía no saquen a los niños de la escuela, porque complica la situación en la calle, lo que no queremos es a la gente en la calle. Y eso realmente es un problema. Si en la mañana usted ve que todavía tenemos una situación de lluvia, que tenemos aviso y que tenemos vigilancia, mejor quédese en su casa, vamos a evitarlo. Gracias, Débora. Qué valioso el trabajo que hace. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con Yailin a ver qué siguen jugando pelotadura. Margarita y amigos televidentes, tenemos mucho más por discutir. Y es que continúa el tiri y ala en la pava por las enmiendas propuestas al reglamento. Ya está aquí el expresidente de la colectividad, Carlos Charly Delgado, y el alcalde de Comerío, José Santiago, con quien hablamos en minutos. Ahora pasamos nuevamente contigo, Margarita. Gracias por continuar con Jugando Pelota Dura. Y mire, quizás no por acuerdos, pero sí por desacuerdos. Los integrantes del Partido Popular están vivos. Hoy de nuevo, una nueva controversia por un vídeo que estuvo circulando en las redes sociales y que prácticamente a mí me suena como una invitación a un boicot. Pero de inmediato voy a presentar a las personas que van a estar dándonos esa información exacta y certera. Está el ex aspirante a la gobernación, Carlos Charly Delgado. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y el alcalde de Comerío, José Santiago, también, amigo ya de la casa, que viene aquí a cada rato. Buenas noches a todos. Voy con los compañeros. ¿Qué me dicen? Las preguntitas rapidito para ellos. Sí, básicamente, ¿por qué no apoyar esas enmiendas que se están proponiendo para votar ahora en noviembre? Sí, mira, el problema no son... ¿O es que le voten en contra? Claro, no es el conjunto de enmiendas al que hay que votarle en contra, ¿verdad? Eso no es lo que queremos los populares. Queremos votar por enmiendas en el reglamento, que se ha trabajado muy bien por el compañero alcalde Javier Hernández. El problema aquí es que no se permitió en la Junta que las enmiendas que propuso el representante Rafael Hernández se pudieran dos cosas. Número uno, fueron tres enmiendas. No se permitió que fueran individual cada una, sino en bloque. Y tampoco se permitieron enmiendas para ellas. Y él dijo que se aprobaron abrumadoramente. No se aprobaron abrumadoramente. Hubo una votación de nueve a seis. Lo que sí se aprobó al final fue la discusión que se llevó a cabo del reglamento, del borrador del reglamento que presentó Javier, y las enmiendas de Tatito. ¿Ya eso se había votado y se había aprobado? Pues, pues, vamos para adelante, por eso es lo que hay. ¿Por qué es contra esas enmiendas? Mira. ¿De que el partido lo dirige un comité, de que José Luis se mantenga en la presidencia hasta el 2023? Lo que pasa es que aquí se ha generado, luego de todo lo que ha ocurrido, los procesos, los cambios de fecha y de procesos, yo sé que han generado algún malestar. Pero han llevado a que también se matice esta discusión con ambiciones, aspiraciones de unos a la presidencia y a la gobernación, aspiraciones que son legítimas, que todo el mundo las puede tener. Claro. Pero han entrado en una discusión que nos han llevado a que, por ejemplo, el compañero Charlie y otro grupo de populares, que me parece que envían un mensaje muy, muy complicado para el partido. Pero es un mensaje equivocado. Es equivocado. ¿Por qué? Porque ¿cómo votarle que no a todos? Si estamos hablando de que aquí se quiere incluir a la comunidad LGBTT, que haya una silla para los empleados públicos, para el liderato sindical, para pequeños y medianos comerciantes, o sea, vamos a hacer un partido más inclusivo. Y todo eso estaría en esas votaciones. En vez de decir que no, yo le diría sí a la inclusión, sí a un partido más democrático. Pero el problema es, José, que el problema que ocurre con esto es que de la manera en que se aprobó la Junta, o es todo o nada. Exacto. Y eso no puede ser. Entonces, no es cierto necesariamente eso. Sí, es así. La elección es individual. Bueno, lo que pasa es que la asamblea de delegados es la soberana. Eso es otra cosa. No, 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 pero la pregunta es esa. Yo creo que aquí, mira, yo... La pregunta es, agregar un miembro de la comunidad tal, 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 y que permanezca el comité, o sea, ¿van individualmente o es solamente una moción por la que se vota así o no? Así es como está en la Junta de Gobierno. Y eso se aprobó. No suena muy democrático. ¿Qué va a ocurrir en la asamblea? Va a ocurrir... Puede darse un proceso donde la asamblea reclame que se dividan los asuntos. Pero mi petición, yo creo que como quiera, no importa que eso pueda darse, a mí me parece que hay que hacer algo antes de esa fecha de ese encuentro. Aquí debe haber un diálogo, una mesa de diálogo de los diferentes sectores, porque yo creo que al final del día, si llegamos así, en noviembre a esa reunión, nadie sale ganando. De acuerdo, totalmente. Entonces, entonces pudieran haber algunos ganando una batalla, pero aquí no se trata de una pequeña batalla. Es preparar el partido para poder ganar la elección. Oiga, pero para hacer unas imágenes, como el video que yo vi, se tienen que haber puesto de acuerdo, haberlo pensado, haber reflexionado. ¿Usted se equivoco con eso o no? No, no me equivoqué, y ha sido producto de una reflexión y de un diálogo profundo. Nadie quiere aquí hacerle daño al Partido Popular, nadie. El problema es que si las cosas, como se le plantean al partido, es de una manera casi impuesta, pues obviamente así no funciona la democracia. Hay que aprovechar a hacer esa petición de esa mesa de diálogo, porque a mí me parece que una primaria de la gobernación adelantada, sin saber si están todos los que son o son todos los que están aquí, si se hace una votación, que todos han dicho básicamente que están aspirando también, pensando en la gobernación. Oye, pero eso no, eso no cierra la puerta a que después en la elección, en la primaria de ley, tengamos que volver a pasar por otra elección. Oye, usted menciona los cambios de fecha como una cosa que han provocado malestar, pero para otros realmente lo que provocan más que malestar es suspicacia. Claro, no hay duda. Porque si al final de cuentas, después de haberle cambiado las reglas del juego que ya habían planteado públicamente, se quedan Dalmau y Tatito Hernández en ese comité, eso es un cambio de dirección, eso es un cambio de planteamiento. Estoy de acuerdo contigo, pero tampoco es saludable para mi partido ese cruce de ataques, donde tengamos compañeros que dicen que son una nueva generación, atacando de antidemocráticos, a quien continuará siendo el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. También parece que aquí debe haber un diálogo entre todos, porque estamos en este momento secuestrados, entonces acá abajo nosotros los populares. Les pregunto antes de irnos, usted ya señaló con claridad que favorece una mesa de diálogo antes de lo que va a ocurrir el 3 de noviembre. Debe darse antes de esa fecha. ¿Usted favorece esa mesa de diálogo igual antes de esa fecha? Total y absolutamente. ¿Puede cambiar su manera de pensar? Claro que sí, si se dan cambios, seguro, esto es cuestión de diálogo. Y yo creo que en este momento la bola está en la cancha del compañero presidente del partido para que cite nuevamente a las partes a la mesa y vamos a empezar el diálogo. Yo espero que todos estén dispuestos a ir a la mesa de diálogo, le conviene al Partido Popular y le conviene al país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a seguir con Yailin, quédense pendientes a ver nuestras últimas entradas. ¿Con qué venimos? Margarida y amigos televidentes, más adelante 16 municipios y varias agencias están en incumplimiento con la ley de transparencia. ¿Cómo es esto posible? En breve, más detalles. Pero queremos saber su opinión y es por eso que tenemos nuestra encuesta claro, en la que preguntamos en otros temas, ¿quién es el mayor responsable de la deficiencia académica de nuestros estudiantes? ¿Son los padres, maestros, estudiantes o el departamento de educación? Vote ahora mismo escaneando el QR code que aparece en pantalla, que ya en breve le daremos los resultados. Eso será mañana, así que no se despegue que ya volvemos con más de Jugando Pelotadura.